Y en el reloj 30 años como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Hay que parar y subir a algunos menos A los que ya no están echarnos de menos Y a los que estamos vivos Y en el año que viene el no hay uno, dos, tres y cuatro Y empieza otra vez que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así, el cien, el estrés Y decimos adiós, y pedimos adiós En el año que viene a ver siempre Y un millón pueden ser dos En la puerta del sol, como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el al Y tan de alfombra están ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!